Charlotte, también conocida como Charlie, es la protagonista de Hasbin Hotel. Ella a pesar de lo que dice la mayoría de habitantes, piensa que la redención es posible para todos y así formar su mejor reino. Charlie es muy alta y delgada, que mide alrededor de seis pies de estatura. Seviathan era el novio Charlie durante su tiempo en la escuela, sin embargo, más adelante terminaron su relación, aunque algunas fotos de Seviathan con Charlie, y su familia siguieron conservándose en el interior del Hotel Hasbin. Ella es mucho mayor que su novia Bagi. Su edad física apenas de 20 años, pero su edad real es más o menos 200 años, esa es la edad real del Charlie. Poco se sabe sobre el pasado de Bagi. Ella falleció en 2014 aproximadamente a sus 20 años. Tras su muerte, su alma fue sentenciada al infierno por toda la eternidad y se transformó en un demonio. Tras esto, en algún momento conoció a Charlie y se convirtió en su mejor amiga. Eventualmente su amistad floreció como una relación romántica y se convirtieron en pareja. La serie hablará más sobre su vida en el transcurso de los episodios, para así sabe mucho más sobre ella.